Muy buenas amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos a Doom Si, el juego del gancho, que le llamo yo. Vamos a meternos en el modo clásico y vamos a empezar una nueva partidita. Ya que es un juego que estaba, pues eso, un tanto curioso. Como veis hay unas manadas de gansos que están haciendo la migración, entiendo. Yendo a buscar tierras más cálidas, donde pasaron los inviernos. Y de repente, cae un meteorito y uno de los gansos quedaba varado en una montaña. Y ese ganso somos nosotros. Así que aquí empieza nuestro viaje. Vale, parece que tenemos que ir cogiendo estas pequeñas cositas. Podemos cambiar de dirección, subir más alto, más bajo. Y si le damos para adelante, pues aceleramos un poquito. Vale, parece ser que es un juego relajado o relajante, como lo queráis decir. Así que la forma que tiene el pájaro de dar la vuelta es un poco peculiar. El aleteo está bastante bien conseguido. Seguiremos cogiendo estas cositas que no sé exactamente para qué son todavía. Mira, hay unos conejos ahí abajo. Pero nosotros somos un ganso y no cogemos conejos. Un ganso, un pato. Un pato igual, eh. Vale, nos enfrentamos con una manada de gorriones. Y aquí cruzamos el B. A descender. Vale, ¿y ahora qué? Pues nos volvemos a marchar, ¿no? Mira qué hostia me he dado contra la roca. A tomar por culo el pato. Vale, como hemos salvado ahí en el checkpoint, pues empezamos otra vez desde aquí. Cogemos un poco de alturita. Y seguimos nuestro viaje. Le das que dentro de su sencillez gráfica está bien bonito el juego, eh. Cuidado, no nos choquemos con alguna roca. Y aquí también podemos parar. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? He parado de mala manera. Vale, me he vuelto a dejar otra vez atrás. La madre que me parió. Pues vamos a hacer un vuelo rápido. Intentando coger todas las que podamos, de felicitas de estas. Vale, yo creo que ahora estoy cogiendo más que antes y todo, eh. Bueno, ya tenemos la velocidad. No sé para qué sirve el botón del grafido, la verdad. No tengo nada claro todavía. No, tampoco nos hace acercarnos a esas. Pues sigamos nuestro viaje. Vale. Y seguimos nuestro viaje. Vámonos. La verdad es que relajante sí que es el juego, eh. Vamos a coger estos de arriba. Y aquí otro punto de checkpoint. Nos paramos y seguimos. Aquí hay rocas que se mueven. Uh, he librado esa, pero por los pelitos, eh. ¿Esto qué es? Vale, entramos en zona con niebla. Pero nos dura muy poquito. Y aquí también podríamos parar, supuestamente, ¿no? No, no lo tengo muy claro. Y voy a seguir. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a ir por aquí arriba. Te imagino que... No, no se puede, no se puede, no se puede. A ver si me puedo parar aquí. Vale. Nos dejamos caer. Y casi me está un poco en el suelo. Vale. Vale, ahora estamos cogiendo otro tipo de cosas. Pero que en ningún momento nos han dejado claro en el juego, para qué son, ni nada. Hemos desbloqueado un logro, logro principiante. Y parece ser que hemos pasado de pantalla. Vale, pues prendemos vuelo en el arroyo seco. Nuestro segundo nivel. Levanta el vuelo. Hay nubes, ¿eh? Con tormenta y todo ya. Así que vamos a seguir nuestro viajecito por aquí. Y nos elevamos un poquito para ver el paisaje. Y aquí tenemos... Vale, parece que es como que nuestra energía se va gastando. Y con esto la rellenamos un poquito. Así que sí que hay que ir cogiéndolos. Para poder restablecer... Oh, 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 oh. Para poder restablecer nuestra energía. Vale, ya encontramos más para adelante. Ahora no, la mañina para esto sirve el gran nido. La hemos liberado. O algo así, ahora no sí, ¿eh? Qué maja la gaviota. Vamos a coger la florecilla esa. Y aquí podemos descansar. Tenemos una amiga en la gaviota. Vámonos. Mira qué chulo, atravesamos las nubes. Y segunda gaviota. Vale, tenemos que pasar los círculos esos. Y hay una planta gigante ahí o algo. Que entiendo que tendremos que escribarla. Vamos a tener un poco de cuidado con ella. Vale, es el... ¡No! Joder. Es una cagada. Vale, seguimos con la de los gaviotas y nos deberían dejar pacharada por donde los aros. Entiendo otra vez. Aquí hay algo. Vaya, hostia, me da otra vez. Por lo menos he cogido la cosa dorada. A ver, gaviotitas, vámonos. Vamos a coger primero este. Y el otro se nos ha ido. No, pero casi. No, pero casi. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vale, pues volvemos a intentarlo. Va a ser poquito a poquito, a ver si lo hacemos bien. Vale, ya nos da como cogido lo dorado. Y seguimos con nuestro viaje por el desierto. Vale, ahí tiene que haber pasado por debajo. Vamos por aquí. Lo que no entiendo es por qué están colgando esas rocas. Así como sin ningún sentido colgando del aire. Y vamos a seguir cogiendo cosas que si no se nos acaba la fuerza. Seguimos cogiendo florecillas de estas. Y aquí tenemos un sitio de descanso. Hacemos el checkpoint y nos vamos. Vamos, gaviotas, que nos doy tregua. Seguimos nuestro viaje. Genial. Vale, aquí deberíamos pasar por dos y tenemos tres. Hay una roca que se mueve. Así que hay que tener cuidado con la roca que se mueve. ¿Qué ha pasado si no he tocado nada? Ya van quitados los aros. Menuda estafa. Ah, no, está la aquí, está la aquí. Vale, pues vamos a pasar los aritos poco a poco. Sin prisa pero sin pausa. Intentaremos llegar hasta el final. Vale, perfecto. Y seguimos nuestro viaje. Remonta, abuelo, pajarito. Haz que entre la música y el paisaje el juego es muy grato visualmente. Ah, espérate, que puedo. Vale, es para eso. No sabía que tiene otro botón, el cual ya me lo han enseñado. Y gastas la barra gris esa, que es la que se rellena con las flores. Haciendo una especie de bajada rápida, por decirlo así. Y me he quedado sin fuerza. Y me he quedado sin fuerza. Vale, tienes que ir administrándola. Ya voy entendiendo un poco más lo que es el juego. Vámonos. Así que hay que coger las flores para mantener la raya esa a tope. Pero si necesitamos hacer alguna bajada rápida o algo, podemos utilizar la barra para gastarlo. Ya que parece que hace una bajada bastante empicada. Vale, descansamos un segundo y emprendemos viaje. Aquí tenemos unas florecillas. Llamamos a otra gaveta más. Uy, hemos pasado la piedra justico, eh. Vámonos, pues arriba bien. Bien. De momento vamos bien. Y ahí se le cae la pedra a la musalaya esa rara que siempre está ahí. Vale, otro punto de checkpoint. Y aquí vayamos con cuidado. Y ahí hay unas cuantas piedras en medio. Vale, superadas. Cogemos estas florecillas que también nos dan comida para llenar la barra gris. Vale. Y se nos dejan las gaviotas, nos abandonan. ¿Por qué? ¿Terminamos la segunda fase? Sí, parece que sí. Vale. Vale, y empezamos la tercera fase. El ojo del cuervo. Vamos poco a poco, con cuidado. La verdad es que visualmente está muy, muy bonito el juego, eh. Vale, un checkpoint. Vamos a pulsar B. Y prendemos vuelo otra vez. Y lo que veo es que cada vez nos dan menos flores, eh. Ya nos sigue también un cuervo. Llevamos ya de compañeros a la gaviota y al cuervo. Otro champogging. Tenemos que coger más flores que andamos justitos, eh. Las pocas que hay, va a haber que cogerlas, todas o casi todas. Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Ay, mira lo que hay ahí. Estos son rocas y son nubes Son rocas Pensé que eran nubes y podríamos pasar Bueno, pues ya estáis viendo un poquitín de qué va el Doom Si La verdad que es un juego que visualmente está bastante curioso Un juego indie sencillito Pero atractivo de jugar y sobre todo relajante Espero que os haya gustado este gameplay Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y hasta... Otra ¡Gracias!